Buenas tardes, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este quinto y último día del equinario que estamos celebrando en honor a nuestro Padre Jesús del Gran Poder, nuestro titular. Bienvenidos a la celebración de la Santa Misa en el viernes de la tercera semana de cuaresma. La cuaresma es tiempo de conversión y la palabra de hoy nos hace nuevamente un llamado a convertirnos, a abandonar nuestros malos caminos y a buscar a Dios. Dispuesto a dar signos de un cambio de vida, comencemos esta celebración eucarística que hoy está presidida por el Padre Mario, vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte y miembro de la Residencia Madre de Dios de la obra Don Orione. Con el canto de entrada nos ponemos en pie y recibimos al sacerdote. con nosotros está el Señor, con nosotros. Su palabra es camino y verdad, que en la mesa del altar, nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida. Con nosotros está el altar, por nosotros su cuerpo es marcar, nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida. Nuestra vida, nuestra vida. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Dios Cristo que nos llama la conversión, estén con todos vosotros. Podrán. El Señor Jesús que nos invita a la bendición de la Palabra de la Iglesia, nos llama ahora la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores y evoquemos la esperanza y la circordia de Dios. Yo concienso. Amén. 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 No quiero y no sé comprender, Señor, no sé si en creeré, no denuncia a otros que están junto a mí. Corremos. Infunde, bondadosamente, Señor, tu gracia en mis corazones, para que sepamos apartarnos de los errores. Y sepundan las inspiraciones que por tu generosidad nos vienen del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El texto de la primera lectura es la conclusión del libro del profeta Osea, que vivió en el siglo VIII a.C., entre las tribus del Reino del Norte, Israel, poco antes de la caída de Samaría, ante el empuje de los asirios. Su mensaje se centra en la conversión a Dios. Escuchemos este llamado, que es también para nosotros ahora en la primera lectura. Lectura de la profecía de Oseas Esto dice el Señor Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros, y volvés al Señor. Decidle, tú quitas toda falta, acepta el pasto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo, y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestros manos. En ti el huérfano encuentra compasión, curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los tedros del Líbano, brotarán sus retoños, y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien les responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase, Israel, por mi camino. Los alimentaría con flor de harina. Los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Para convertirnos, hay que practicar los mandamientos. Jesús en el Evangelio de hoy nos enseña en qué mandamiento se resume toda la ley. Nos ponemos en pie y escuchemos atentamente el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a su Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Jesús, Jesús. Hermandad de Jesús de Gran Poder y María Santísima, Hermandad de San Antonio de Padua, Hermandad de San Bartolomé, Asociación de San Juan, Asociación Virgen Milagrosa, Asociación Santa Ana, Hermandad Reina de Los Ángeles, Asociación Virgen del Carmen, Hermanos y Hermanos y Hermanas todos, Estamos celebrando con alegría y fe estos momentos espirituales, tan importantes para nuestra hermandad y para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y es para mí una alegría estar aquí, para vivir estos momentos de gracia con vuestra comunidad, con vuestra hermandad. Es verdad, es la primera vez en dos años que estoy aquí en Huelva, que me acerco a esta parte de nuestra diócesis. Muchas gracias por esta oportunidad. En comunión con toda la iglesia, hacemos memoria hoy de San Juan de Dios. Y las lecturas que hemos escuchado y que meditamos son llenas de enseñanzas. El Evangelio es muy conocido y es una página importante. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí, en este Evangelio que acabamos de escuchar, tenemos una novedad tan expresiva del ser cristiano. Y entonces vemos a Jesús. Y vemos acercarse un hombre. Dicen un escriba. Este hombre no viene como muchos otros para pedirle a Jesús un favor, o un milagro, o un signo. No viene porque está enfermo o poseído. No viene a buscar algunas gracias particulares para él o un familiar suyo. No. Este hombre no viene para tirar provecho de la fuerza de Jesús. No quiere ni oro, ni dinero. No quiere una casa más grande, ni un coche más grande, como nosotros solemos pedirle a Jesús. Jesús se acerca, porque tiene sed de verdad. ¿Y qué hace? Pregunta a Jesús. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús contesta. El primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Ya bastaría. Es lo que quería saber el hombre, el escriba. Ahí está todo dicho y perfectamente. Pero Jesús añade enseguida. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Ahí está la novedad a la que Jesús nos llama. El amor a Dios siempre ha existido. El domingo pasado, la primera lectura nos lo recordaba. Y toda la historia de Israel está sellada con el mandamiento del amor a Dios, al Dios de la libertad. El Dios que libera a su pueblo y le regala la tierra prometida como heredad. Y entonces, todos sabemos que el primer mandamiento de Dios es esto. Amar a Dios y solo a Dios. No tendrás otros dioses frente a mí. Pero el amar a los demás tampoco es tan nuevo. Ya en las palabras, en el libro del Éxodo, las diez palabras, tenemos muchas referencias que nos recuerdan ese sentido del bien hacia los demás. Amarás, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buen, ni su amo, ni nada que sea de tu prójimo. Ya en todo esto, entendemos que Dios nos llamaba la atención hacia un afer del bien y un querer a los demás. Pero hoy Jesús en este Evangelio va más allá de todo esto. Es como si Jesús nos decía que hay una correlación profunda entre estos dos mandamientos. Ahí está la novedad de Jesús. Ya no hay de una parte un amor exclusivo a Dios y de otra parte un querer a los demás. Jesús, haciendo de estos dos mandamientos los más grandes, nos dice claramente. Estos dos mandamientos son inseparables y complementarios. Amar a Dios y amar a los demás se convierte en una única cosa. Esto nos aleja de dos riesgos o errores comunes que cometemos hoy. El primer riesgo es el del solo Dios. Muchos dicen hoy, yo quiero tanto a Dios. Busco siempre su verdad. Soy hombre o mujer de la iglesia y de las hermandades y de los sacramentos. Voy siempre a misa, pero no quieren saber nada de la suerte de los demás. No les importan nada los sufrimientos o ruegos de otros hombres. El otro riesgo es propio lo contrario. Muchos buscan ser buenos y obran con mucha caridad hacia los demás y los más necesitados. Los demás comparten dinero y bienes, pero no quieren saber nada de Dios y de su iglesia y de sus mandamientos y de su vida y de su amor. Y Jesús nos recuerda que no hay amor a Dios sin amor a los demás, como no hay verdadera caridad sin entrega a Dios. Los dos van siempre juntos, siempre. Y nosotros, cristianos, tenemos que ver y experimentar en Dios el amor hacia todo hombre. Y al mismo tiempo, realizar en los demás el amor a Dios. Un Dios que se hace visible y realidad en la vida de tantos hermanos y hermanas que nos rodean. Quisiera acabar recordándonos unas figuras que pueden manifestar tal amor. Amar a Dios es buscar siempre su palabra. Vivir esta palabra. Encontrarlo en la oración. Encontrarlo en los sacramentos. Perdonar como Él nos perdona. No tener vergüenza de Dios y de nuestro ser cristiano. Defender nuestra fe y proclamar grandemente y con fortaleza nuestras convicciones cristianas. Amar a los demás como a uno mismo es siempre considerar al otro como yo mismo. Cuando no lo puedo considerar más que uno mismo. Y quería acabar con una historia que se cuenta en mi tierra. Y que recuerda el peso de la mar a los demás. Había en un pueblo dos amigos. Juan y Pablo. Y esos dos eran tan amigos porque habían vivido juntos, habían crecido juntos, vivían en el mismo barrio. Que al final eran como hermanos. Los dos hacían siempre las cosas juntos. Y en este país pues no tenemos la seguridad social como la tenemos aquí. Y sucedió que la madre de Juan se quedó enferma. De una enfermedad muy larga. Por casualidad ninguno de los dos trabajaba. Entonces no tenían mucho dinero. Pero pagaban, pagaban lo que necesitaba la madre del uno para que, para que se sane. Pero después de un mes y dos meses y tres meses y cuatro meses de cura. Ya no tenían bastante dinero para seguir tratamiento de la madre. Iban buscando mucho dinero, iban pidiendo dinero en las casas, en las carritas, en la parroquia. Y al final todos estaban cansados de regalar dinero. Y la cosa iba siempre mal. Hasta que un día había que comprar sí o sí algunas cosas para la madre de Juan. Y ninguno de los dos tenía dinero. Ninguno. Y los dos amigos se decían uno al otro. Pues, que cada uno vaya por su camino para buscar dinero. A ver, si uno encuentra algo para comprar lo que había que comprar. Y se fueron. Solo que después de un día, pues Juan, que tenía a la madre enferma, sin tener noticia de su amigo, empezó a llamarlo. Y este no contestaba. Hasta la tarde, la noche, cuando llamaba, el teléfono ni siquiera sonaba. No pasaba nada. No conseguía contactar y llamar a su amigo. Y empezó a pensar en sí mismo. Pues, así acaban las amistades. Cuando lo necesito, hace como los demás. Seguro que, como no quiere ya ayudarme, no tiene dinero para ayudarme, ha apagado su móvil, como se suele hacer en mi país. Cuando no quieres que uno te moleste, tú apagas tu móvil y ya está. Y Juan salió a darse un paseo para pensar a otra cosa y dejó a su madre enferma en casa. Y cuando volvió, después de media hora, encontró a su madre y a su lado una bolsa llena de cosas, de medicinas. Y dentro de esta bolsa había una carta escrita, a mano, que decía esta carta. Juan, soy tu amigo, Pablo. Seguramente que me estás buscando, me estás llamando y no contesto. Porque como tú no tienes dinero y yo tampoco, y tu madre es mi madre, he vendido mi móvil para poder comprar lo que necesitábamos para tu madre. Y es por eso que no consigues llamarme. Este es el amor al prójimo. A esto estamos llamados. Pedimos que la gracia de esta celebración nos ayude a amar a Dios y a amar a los demás como Dios nos ama. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! Roguemos al Señor por la Iglesia para que en este periodo de cuaresma esté cada vez más arraigada en Dios y que dé testimonio del amor del Padre, acogiendo como propio los sufrimientos de los hombres y tentándose a pecho sus necesidades materiales y espirituales. ¡Oremos! ¡Gracias! Roguemos al Señor por el Papa, los obispos y los sacerdotes para que en escucha profunda de la palabra que salva tengan siempre la serenidad para llevar a todos hombres a conocer y amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¡Oremos! Roguemos al Señor por los gobernantes de las naciones para que se alejen de servir a los ídolos del poder, del éxito y del dinero, y que sus pensamientos y sus proyectos estén inspirados en la justicia y la caridad, para que contribuyan en la generación de la paz y de la unión entre los pueblos. ¡Oremos! Roguemos al Señor por aquellos que están decepcionados de sí mismos y de otros por los errores cometidos o los agravios sufridos, para que el amor del Señor convierta su corazón al perdón, para que encuentre la fuerza para amar siempre y en todo caso a los hermanos, reconociendo en toda ocasión su belleza y su dignidad. ¡Oremos! ¡Gracias! Por todos nosotros, hermanos y devotos del gran poder, reunidos en torno al altar eucarístico, para que ordenemos nuestra vida y demos signos de conversión, preparándonos para vivir mejor la Pascua con Cristo. ¡Oremos! ¡Gracias! Te lo pedimos con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recibe, Señor, este pan que simboliza tu Cuerpo Santo, el cual nos fue entregado para que sea nuestro alimento corporal y espiritual. Haz que este pan nunca falte en ninguno de nuestros hogares para los fieles. Será el pan de Dios, pan de vida eterna, con el cual se sustenta nuestra fe y se alimenta el espíritu. Recibe el vino fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que un día nos entregaste en representación de tu Santísima Sangre, para limpiar nuestros pecados y dar existencia a nuestra vida. Luego de ser consagrado, se convierte en la sangre de Cristo y para el resto del mundo es el símbolo del amor verdadero y de la alegría. Amén. 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 Los pueblos que sufren la guerra, le ofrecemos el vino y el mar. Pad y vino sobre la altar, son ofertas de amor. Pad y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Pad y vino sobre la altar, son ofertas de amor. Pad y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Pad y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor. Pad y vino sobre la altar, son ofertas de amor. Pad y vino sobre la gracia mediante la silencia para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo y evitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados. Por eso, con los inuberantes ángeles, proclamamos grandeza y llamamos con una sola voz. Pad del domingo. Santo, 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 Santo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor ¡Alegres en cielo y tierra, en Cristo Dios salvado! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo es el Señor! ¡Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios! ¡Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo eres la verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso, te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se podía alcanzar a nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando ibas a entregarlo a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó paz. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomar y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Desde el mismo modo, al final de la cena de la 은era, el cantador de la sangre y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de Dios. 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 Amén. Haced esto en conmemoración de Dios. Amén. 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 La acción de tu poder, Señor, penetre en nuestros cuerpos y almas, para que poseamos en la vida de tu población lo que en nuestra participación hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de finalizar la celebración, en nombre de la Junta de Gobierno, de la Hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, queremos dar las gracias a todas las hermandades que nos han venido acompañando en estos cinco días. A todos los devotos, a todos los hermanos de la hermandad, al coro parroquial, por los cantos que ha tenido en estos cinco días con nosotros, la había hecho fenomenal. Al equipo de Cáritas que nos ha acompañado. También a los cinco sacerdotes que han estado concelebrando con nosotros en los distintos días del quinario. Y les reemplazamos mañana, sábado, en la solemne y función principal, que será oficiada por nuestro párroco a la misma hora, a las siete y media de la tarde. No podíamos olvidar que gracias a nuestra emisora municipal, pues también este quinario ha podido llegar a los hogares de todos aquellos enfermos e impedidos que no han podido estar con nosotros presencialmente. A todos en general, gracias y nos vemos mañana en la función de la hermandad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Porque sólo Él nos puede sostener. Porque sólo Él nos puede sostener. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!